Si tú no vas, no tiendo mi señor por qué me hablas así Si sabes que jamás me iré sin ti Si tu presencia no viene conmigo Si tú no vas, no tengo ya ilusión por ganar Prefiero el Sinaí pero contigo aquí Porque contigo un monte es como el cielo Jehová conmigo, que sin tu presencia con el tiempo muero Jehová conmigo, que sin tu presencia con el tiempo muero No vale la pena caminar si no te tengo Contigo, miro las nubes que hay maná del cielo Si tengo sed con una simple roca Sale agua, que me satia Contigo, miro las nubes que hay maná del cielo Si tengo sed con una simple roca Sale agua, que me satia Contigo, miro las nubes que hay maná del cielo Contigo, miro las nubes que hay maná del cielo Si tú no vas, ni un paso en esta vida yo quiero dar Tú sabes, solo quiero andar para aquí Y sentir que me apruebas el camino Si tú no vas, se cierra mi garganta y muera mi canción Mi boca sin tu voz no hay nada que decir Si tu presencia no viene conmigo Jehová conmigo, que sin tu presencia con el tiempo muero Jehová conmigo, que sin tu presencia con el tiempo muero No vale la pena caminar si no te tengo Contigo, miro las nubes que hay maná del cielo Si tengo sed con una simple roca, sale agua que me satia Contigo, miro las nubes que hay maná del cielo Contigo, miro las nubes que hay maná del cielo Contigo, miro las nubes que hay maná del cielo Contigo, miro las nubes que hay maná del cielo